Mi gente de Destrucción Masiva, infinitamente agradecidos por la invitación, nuevamente. Es muy importante para nosotros, es el primer año de regresar cada año a compartir nuestra música, hasta acerca de nuestras raíces, de nuestra familia y de ustedes que están apoyando la música subterránea hoy en Namespa. Gracias por tenernos aquí. Esta próxima canción salió por ahí por el 2005 en una producción que se llama Mal Caribe. ¿Hay que la compro? No, no, no. ¿Nadie? No, nadie. Esta canción salió en Mal Caribe, en la banda de Puerto Rico tropieza en el año 2005 aquí en República Dominicana. Esto se llama Justa Cosecha. Justa Cosecha. Justa Cosecha. Justa Cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!